La madre de una menor de 15 años que cursa noveno grado en el colegio Valle Mesa de Valledupar denuncia que su hija fue víctima de una golpiza por parte de una compañera dentro de la institución. La estudiante tuvo que ser hospitalizada en el Rosario Pumarejo de López. Lo que sí que me enteré ayer, ellas como que ya habían venido teniendo una discusión por un amigo en común. La niña, ellas como que se habían citado a pelear, pero me dice mi hija que ella ayer la había saludado normal en la entrada, que le hizo un gesto de saludo normal y ella se fue para el recreo, estaba en las gradas en el recreo cuando como que otras compañeras empezaron a decirle que no, ve, reclámale, pégale. Y ella llegó hasta allá ya con otra actitud y pues ella la cogió desprevenida cuando ella se levantó. Yo me imagino que pues el colegio debe tener cámara, no sé. Ella cuando se levantó entonces ya se vio, dice ella que vio a la niña dándole golpe encima, pero también sentía que otras la habían agarrado las manos para que no se defendiera y que otros le daban patadas por la cabeza y eso. O sea, de pronto serían, no sé, serían algunas compañeras de la otra niña o algo. La otra estudiante es compañera del salón de ella. Sí señora, que lastimosamente que compañera de clase. Me enteré por medio de una alumna que vive cerca de la abuela de ella, que estudia en ese colegio. Me ha llamado a decirme que fuese de urgente que a la niña le habían dañado la cara y que estaba en un problema grave, que fuera, pero que no me demorara. Y pues gracias a Dios que yo estaba como cerca del sitio, del colegio, llegué, llamé al papá. Llegamos allá en el momento y también esperé de que el colegio de pronto me hiciera, me llamara, pero no. O sea, vi que primero fue de parte de la alumna y me preocupa la cuestión de que hoy en día, bueno, fue mi hija, sea lo que el problema que haya sido con las dos niñas, pero ya tiene que el colegio tomar unas medidas que solucionen ese problema de que de pronto se ha venido presentando ya muchos casos, el cual de pronto ellos no han tomado el control de eso. Y en el día de hoy mi hija de pronto sea el de otro más adelante. Y es bastante triste de probable ver uno, su hija, de pensar de que de pronto tantos golpes le pudieron haber dañado el ojo. Los médicos pues dicen que ya le hicieron exámenes del cráneo y todo, pues por ahora eso le salió bien. Solo lo que tiene son las secuelas de los golpes, el golpe que es cerca de la vista y como, sí, rasguños y muchos golpes. Los médicos dicen que, bueno, que en el momento puede que no le salga nada por ahora, que todo le salió bien, pero lo que puede ser delicado es que es cerca del ojo. Y que sí, que el colegio también puede ser demandado por la cuestión, porque fue dentro de la institución. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.